¡Qué chévere mi barrio! Con cocheras subterráneas ¡Ah, son lujitos! ¡Son lujitos, chicos! ¡Son lujitos! ¡Qué envidia, cabrón! Sobrino, ¿puedes venir a mi casa? Estoy con Joaquín y no aguanta solo Aguanta, ¿no aguanta qué? Lo llamé para que mueva algunas cosas en mi casa y no tiene mucha fuerza Ah, bueno, llego en 15 minutos ¿Qué cosas vamos a mover? ¿El qué? No vas a tocar mi hermoso culito ¡Pervertido! Mi ex, quiero otra oportunidad Yo, en corto ¡En tu pez! Messi, con mujeres ¡Ay, ay, ay! ¡Qué respetuoso, qué respetuoso! Ah, pero con el bicho Aguanta un momento Y esa mano, y esa mano ¡Qué rico! ¡Qué carrera me dejaría más dinero! No salgan con que estudien lo que me guste A mí me late el dinero La avaricia me carcome por dentro ¡Dinero! Cristal Estudien de lo que sea Al fin de cuentas, no hay trabajo Amigos, una consulta Ya salió el sol Messi con Antonella ¡Ay, ay, ay! Messi con Rayo McQueen ¡Ay, ay, ay! ¡El raso McQueen! Mientras tanto En el Tok Tok ¿Qué te voy a rogar, flaca? Si a mí me escriben Mucho más hombres que a ti ¿Qué? ¿Pero qué dices? Este negro está loco Oye, yo me largo de aquí En otra noticia noticiosa Para necesitar la gente Bien noticiosa Bien noticiosa ¿Qué hacer si el niño No quiere volver a clases? Marco Prado Cinto Cable Manguera Ramas Lásticos Arriador Existe una amplia rama De soluciones por suerte Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Sí ¿Y cómo es la seguridad En tu barrio? La seguridad En mi barrio Los vecinos aquí Se sienten abandonados Que nadie los escucha Y solamente les queda Una alarma natural Cosas que no quieren Que se sepan Santiago ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo explicarlo? Amigos ¿Por qué se ríen De mi Samsung Galaxy J2? Mi mamá Limpió muchas casas Para comprármelo No, no Esa gente despreciable Ah, despreciable Ustedes me dan asco Pero si son Pero si son Auro Y billi ¿Verdad no? Igualito Igualito Hasta ahora Estoy enfocada Estoy enfocada en los bienes Y raíces Nada más Si me quieren regalar algo Que sea un terreno O una propiedad What the fuck Quiero que veas Capturan a banda de robacarros Que rendía culto Que rendía culto A Chucky ¿Qué? ¿Qué? No Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Amor El lunes ¿A dónde quieres ir a cenar? Uy Uy Qué romántico Qué romántico A ningún lado Mejor invita a cenar A tu mamá Ella también merece Que la sorprendan Ay, ay, ay Ay, ay Además voy a salir Terminamos Lárgate de aquí Pero Lárgate de aquí Que le caigas Es esto en cada país Perú Paloma de mar Solamente te diré una cosa Vas y chingas España Tiburón vital ¿Qué? No te metas en mi vida Y no me faltas al respeto Si yo te hago madriar Chile La wea que nada Bolivia Error 404 Ah, no te hagas así Bájale Bájale México Tiburón wey Argentina Nadar boca arriba ¿Qué dijiste cabrón? No, nada ¿Eh? Nada Te voy a madrear, eh Mi crush Me gustan los blancos Yo En corto Cuando tu compa Va a Estados Unidos ¿Qué onda wey? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo en el otro lado? Hi What are you Sorry I don't speak Spanish No mames wey Apenas lleva dos meses en Estados Unidos Puro dólar No Spanish Bandira a Estados Unidos ¿No hablas español? Sorry Sí, desde que te vi dije Este wey es como alemán Estadounidense Algo así X No te vayas a emocionar Solo hiciste una lagartija Yo en el espejo de mi cuarto Anderson El primer amor de toda niña Siempre será su papá Ay, ay Qué bonito Qué bonito No, no Qué bonito Karin O nuestro primer agresor ¿Qué? Qué machistas Qué opresores Ja Típico machito Solo entendí que tu papá te abandonó X ¿Por qué los hombres viven menos? Los hombres Aguarta Está con un alicate Qué pedo Radical Tío, me dan miedo las multiplicaciones ¿Pues?